Sí, hicimos tacheres para todos los uruguayos que están en la escuela y hay algunos también de las otras escuelas que vinieron. Todos los tacheres son que nuestros alumnos pienso que quieren mostrar y probar. Tenemos algunas comidas muy típicas y tenemos música finlandesa y un tachere para pintar las banderas de Finlandia o algo y hacemos copos de nieve de papel y como así. Bien, porque bueno, ¿qué se hace en Finlandia el Día de la Independencia? ¿Qué celebración hay acá? Sí, es un día muy tranquilo. Tenemos muchas actividades que respetamos la bandera y cantamos el himno. Y no es... Respetamos a los veteranos que estaban en la guerra contra Rusia y algunos viven todavía, sí, solo algunos, no sé, como cinco o diez y respetamos a muchos. Y es un día muy tranquilo. Nadie trabaja. Ah, ahí está. Es el día que no se trabaja. No, no, no trabajamos. No, es un día libre para todos. ¿Finlandia tiene muchos días libres al año que no se trabaja? Es casi mismo que aquí en Uruguay por las escuelas. Sí, sí, es casi mismo. Bien. Hoy día, ¿cuántos alumnos finlandeses vienen aquí al centro? Tenemos 31 alumnos, desde siete años hasta dieciséis años que están aquí en esta escuela. ¿Y cómo se llevan con el idioma? Digo, ¿aprenden español? Sí, 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 un poquito. Cada día un poquito más. Tenemos clases de español dos o tres veces a semana y hacemos todos los días cosas juntos con los uruguayos aquí. Y sí, sí. Tú me comentabas que ya habías tenido experiencia en Uruguay porque habías estado en Fraiventos, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Sí, dos mil seis. Entonces hace quince años, sí, en Fraiventos. Y dos años viví allá por dos años. Y ahora un año aquí en Paso de los Toros. ¿Qué te parece? ¿Te gusta Uruguay? Sí, a mí me encanta Uruguay mucho, mucho. Y es un país muy lindo. Y a mí que me gusta más es la gente. La gente son muy simpáticos y amistosos. Y siempre tienen manos abiertas para nosotros. ¿Qué es lo que se extraña de Finlandia? Por supuesto, mi familia, mis padres, mis sobrinos, hermanos y sauna también. Sí, sauna es como parrilla aquí. Todos tienen parrilla y comen mucho comida de parrilla. Y nosotros, todos los casas tienen saunas. Y vamos a sauna casi todos los días. Verano e invierno. Bien. ¿No tenés sauna acá en tu casa? No, no. No tengo. No. Sí. ¿Y qué otra cosa tradicional hacen allá en Finlandia? Aparte del sauna, ¿qué otras cosas tienen? Comida es muy diferente. Comemos mucho pescado, no tanto carne como aquí. Y vamos a hacer aquí un baile tradicional, como se llama Letkis. Y estos bailes hacemos algunas veces en las escuelas. Y Navidad es muy grande fiesta para nosotros. Y también la mitad de verano es en junio, en fin de junio, porque es verano en Finlandia. Es una muy grande fiesta porque el sol no baja. El sol está siempre ahí. Sí, sí, sí. Veinticuatro horas casi, sí. Bueno, una de las cosas, digamos, llamativas, llamativas de Finlandia es el día que nosotros acá decimos el día del dormilón, el que duerme más. Sí. Eso más o menos, contanos un poco de cómo es. Sí, en julio tenemos un día que duermen más en familia o en la casa. Se tiran el agua. ¿Nunca te tocó? No, 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 no. ¿Ese día te levantaste? Es mi esposo. Yo no. ¿Tu esposo sí? Sí, sí, gusta dormir. ¿Lo tiras al agua? Sí, sí. Muy bien, gracias.